La Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes Ante Desastres, o mejor conocida por sus siglas en inglés como ARISE, promueve una actuación proactiva del sector privado para prevenir daños a su patrimonio. Prácticamente es una iniciativa del sector empresarial para el sector empresarial. Entonces aquí tenemos que buscar nosotros mismos las soluciones para este problema. No va a haber nadie con una bolsa de plata que nos va a resolver esta situación. Es sobre todo una situación que tiene que pasar por las cabezas de todo. Estamos viviendo en uno de los países más vulnerables del mundo, pero seguimos deforestando, seguimos quemando, seguimos ensuciando lo bonito que tenemos. Entonces esto nos provoca pensar dónde podemos aportar nosotros como empresas para mejorar esta situación. Y hay muchas empresas que ya están haciendo esto. Por decir algunos ejemplos, hay reforestaciones que hacen, por ejemplo, en Holcim o en B2Gold o en otras empresas. Hay programas de bancos que están trabajando en ese sentido. Hay iniciativas para no usar tanto agua. Entonces hay un montón de cosas donde las empresas ya son activos y están trabajando, pero seguramente como vivimos en un país de riesgo, no es suficiente esto. Tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más. Y por eso queremos que aparte de este proceso, como unirse y como lo hemos hecho, como hemos escuchado hoy, se pueda hacer una oferta y traerla a los órganos competentes del gobierno que están discutiendo y trabajando en esta dirección. Y nosotros nos ponemos a la orden para participar en esto. Nada más y nada menos. A raíz contempla siete líneas de acción y un fondo fiduciario para que el sector privado ejecute proyectos e iniciativas tangibles que den origen a resultados esenciales para una reducción considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres. Por ello, el presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa expresó que se unirán a esta nueva alianza. Fíjate que estábamos conversando con los señores representantes de Naciones Unidas sobre el tema de la resiliencia, sobre el tema de la mitigación de desastres. Y le compartí una conferencia, una reunión-taller que se tuvo el año pasado con el Comité Coordinador de la Región SICA, el CEPRE de NAC, que se llama. En aquel momento lo estaba presidente el doctor González, Guillermo González. Y ahí compartimos con ellos una serie, una semana de discusiones sobre el impacto económico que tienen los desastres. Sencillo, yo les comentaba aquí de manera muy folclórica, de manera práctica, como tiendo a hablar, es que a la hora de un desastre las grandes corporaciones simplemente o las franquicias se van, se van a sus matrices, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le queda construir la economía de un país? A los ciudadanos y a las empresas que operan en Nicaragua, que generalmente son pequeñas empresas. El tendido empresarial de Nicaragua, insisto, 9 de cada 10 empresas son pequeñas. Entonces, nosotros debemos de estar preocupadísimos, porque a la hora de un desastre la economía colapsa y tenemos que ser nosotros, las MIPIMES, que tenemos que tener capacidad de poder seguir generando empleo, de poder seguir pagando salarios, porque ¿cómo hacemos con la gente a la hora de un desastre? Que no se les paga. El Estado no tiene capacidad para mantener a tanta gente desde el punto de vista de la alimentación, salud, etc. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto. Y lo que hemos hecho hoy es eso. Con NIMIPIMES parte de unirse, por lo tanto, va a ser parte de la red, ¿verdad? En el local y, por lo tanto, a nivel de región, les he puesto la hora en el Consejo de NIMIPIMES centroamericanos, la vicepresidencia de Ustento, para a nivel de Centroamérica empezar a trabajar este tema, porque el sector privado, y esa es la realidad, estamos todavía un poquito atrasados en este tema. El gobierno nos lleva ventaja. Ya hay un plan que tiene la Secretaría de SINAPRE de aquí en Nicaragua, que tenemos que hacerlo nuestro. Tenemos que conocerlo bien, capacitar a los empresarios y decir qué vamos a hacer nosotros para ese plan a la hora de un desastre. Entonces, de eso se trata y esa es la participación del Consejo Nicaragüense de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque, insisto, descansa en nosotros la economía de la nación y a la hora de un desastre, son las pequeñas empresas las que tienen que seguir operando para garantizar el abastecimiento básico y la economía de Nicaragua. Para medir el impacto de Arraiz, se desarrollará un sistema para monitorear el avance en cada tema. Gracias.